Con el año que no hemos casi ni parado, porque bueno, hemos tenido actividad en el grupo, ahí en el grupo Los Pioneros, en el grupo de Dan Jim, con los profes, bueno, yo, Aníbalice, hemos hecho unos talleres de verano, de contemporáneo, de clásico, de música también, de violín, y bueno, y con las clases también típicas de folclore. Bueno, en el caso mío también con ritmos, y bueno, ayudando también una mano con los chicos, y bueno, tratando de no parar y bueno, de seguir esto tan lindo que es la danza. ¿Cuándo comenzarían las clases en el año? En febrero, medio de febrero, vamos a hacer las inscripciones para las academias, bueno, de Los Pioneros y de Dan Jim, y bueno, y comenzaríamos los primeros días de marzo, como en todos los años, para bueno, para dar todas las actividades de este año, que bueno, hay muchas novedades, tenemos bueno, cosas nuevas, como en el caso de boleadoras y bombo, en el caso de música como violín, guitarra, también bueno, tenemos lo que es las danzas clásicas, que le estamos dando, resurgiendo acá en Maquena, bueno, que no hay tanto de esas danzas, bueno, con mi sobrino que ha estudiado en distintas academias, bueno, estamos tratando de darle un toque diferente, y bueno, y con las clases típicas de ritmos urbanos, ritmos caribeños, folclore para infantiles, adultos, juveniles, y bueno, y tenemos muchos proyectos en camino, que bueno, los vamos a ir viendo seguramente en el año, que tenemos un precozquín, con chicos de la zona, y bueno, chicos de acá en Maquena, formando un conjunto de malambo, también bueno, tenemos lo que es la parte de show, que te decía, que es la parte de boleador y bombo, así que nos estamos perfeccionando en todas esas actividades, para poder ofrecerle a la gente, al público, a los chicos, otras actividades nuevas. Bueno, dentro de estos proyectos, está también, bueno, lo que son los encuentros durante el año. Sí, tenemos encuentros, bueno, tenemos salidas, competencias, ya tenemos varias invitaciones, bueno, también seguramente tenemos nuestra fiesta típica, que es los 9 de julio, y bueno, hay en mente volver a las competencias, de armar otra vez competencias que en Maquena, que se hacían tan lindas, y bueno, con mucha gente de la zona, bueno, me lo ha pedido muchos profes, así que veremos si está ahí, bollando en el aire, la idea de volver a hacer la competencia, tanto de folclore, como también una competencia de coreografía y de ritmos. Así que, bueno, lleva su tiempo, ojalá que nos dé, y que podamos hacerlo, y bueno, y como siempre, pidiendo colaboración de todo el pueblo, que siempre nos da una mano. Justamente, ahí apuntaba la pregunta, bueno, en ese sentido, está en circulación un almanaque en la cual los pioneros están vendiendo. Sí, tenemos un almanaque a la venta, bueno, de 2020, pidiendo una colaboración, bueno, tiene un valor de 150 pesos, la idea es, estamos recaudando dinero para el proyecto este del conjunto de Malambo, y bueno, como todos saben, todas las cosas salen caras, y bueno, nosotros queremos intercambiar algo que les quede como un recuerdo a la gente, y que la gente, bueno, nos ayude con la colaboración de comprar algún almanaque, está el profe Johnny, el profe Uliso, bueno, en el caso mío, si quieren preguntarnos, quieren acercarse, quieren mandarnos un mensaje por los almanaques, nosotros se lo alcanzamos a la casa, y eso nos va a venir muy bien para poder seguir en camino, que es el proyecto de Malambo, y bueno, que como todos saben, cuesta mucho, traer profesores de afuera, bueno, y demás, y bueno, es una actividad linda, tanto a nivel cultural, social, y bueno, y de acá del pueblo. Por último, hoy hay una comisión con dictuidad dentro del grupo, Juan. Mira, todavía no hemos hecho reunión con la gente, porque están todos de vacaciones, estamos con los talleres de Barán solamente, a mediados de febrero tenemos el día de juntarnos con la gente, hacer una reunión, y bueno, y ya ahí plasmar bien todos los proyectos que vamos a tener en el año, como es la competencia, como es las salidas, y demás. Así que bueno, desde acá, bueno, invitamos a toda la gente, ya a mediados de febrero a acercarse si quieren inscribir para las academias, y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.